Muy buenas tardes a todos Bienvenidos Bueno Después de unos Unos cuantos días Sin realizar videos Bueno tenemos la presencia de Vía Zoom de Carlos Techera Representante del Partido de Todos Pero parece que el Partido de Todos ahora Se unió al Partido Nacional Ese es un blanco Adelante Carlos Techera, buenas tardes Le dije buenas tardes Se fue, me dejó solo con el sillón Techera, dejó solo hablando ¿Y por dónde se fue ese hombre? Ahora sí está, buenas tardes Techera Ah no, para todavía no ¿Está pronto Techera? Ahora sí está, ahora está Hola, hola, hola ¿Me escuchás? Hola, 1, 2, 3, 4 probando ¿Está pronto Techera? Tenés que activar tu micrófono Me estás escuchando pero yo no te escucho Activá el micrófono ahí, estás muteado Yo creo que deberíamos empezar a medir ¿A dónde queremos llegar? A ver ahora ¡Ahora sí Techera! ¡Apareció el patriota! ¿Techera que arranque? ¿Sos una celebridad en Sin TV? Eh, sí, es lo que dicen Él es tan líder como yo ¿Por qué te inclinaste para el Partido Nacional? No, a ver, el Partido Nacional No, a ver, el Partido Nacional Labró el perro Para los de Sin TV Yo siempre fui blanco Y todo el mundo lo sabe Bueno No importa El problema es que, tal Vino el ofrecimiento Del Partido Digital Bueno, yo decidí no seguir Y ahí vino la red Wilsonista ¡Viva Wilson! ¡Viva Wilson! Tuvimos varias charlas Y bueno, al final Decidimos unirnos Y da la posibilidad Que vaya como Uno de los precandidatos Dentro del Partido Nacional ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, lo que escuchaste Y te lo vuelvo a repetir Da la posibilidad Que vaya como Uno de los precandidatos Dentro del Partido Nacional Gordito Pachanchito Y rumbo a pelear A ser el Presidente de la República Así está el Uruguay Por culpa de la maldita droga en Uruguay El Presidente de la República Es tan blanco como yo Pero eres el responsable De lo que pasó Y lo que está pasando En Torre Ejecutiva Con el tema de Azteciano Palo para Luis Pero a ese partido Es el que tú te estás filiando hoy El partido se va a tener que sanear Nosotros, los Wilsonistas Vamos a tratar de sanear el partido Por eso en el partido De todos Los corría prácticamente todos ¿Por qué crees, Techera Que no han removido A nadie En el partido nacional No han removido A nadie Y hay cosas escandalosas Yo creo Que el partido nacional Va a tener Un duro golpe En las próximas elecciones Ese no es blanco Lo que haría Si fuera Al presidente de la república Yo iría a la justicia Primero Declararía Lo que tenga que declarar Y iría al parlamento Y iría a la verdad Si la verdad duele Y bueno Que se vayan comprando calmantes Y está Ahí hice el ingreso De nuevo al partido A nadie le extraña Yo soy blanco Nadie se puede extrañar Que yo esté en el partido nacional Nadie se puede extrañar Que yo esté en el partido nacional A ver, a ver, a ver Tratar de ayudar al frente amplio Para que gane Las próximas elecciones nacionales Yo podría Arreglar con Novi Levántese de ese sillón Llegó el general Manino y Río A reclamar el trono Y si fuera En la frente amplista Cuál es el problema Soy zarabista Llego las ideas Del Quique Sarabia Seré comunista entonces Yo podría ir a hablar Con el partido colorado Y cuál sería el problema Bienvenido Carlos Al SN Bueno, nadie se puede extrañar Que yo esté en el partido nacional Señor Con todo respeto No tiene otra cosa Que hacer Tanta pelotudece Junta Acá tienen que arrancar Para trabajar No a drogarse No tengo uno Tengo cuatro amigos gays Volvieron las carteras Me entraron por atrás Volvieron las carteras Me entraron por atrás Auxilio Me desmayo Cállese Viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Cállese Viejo lesbiano Ea, ea Ay, el pescado Ea, ea Ay, el pescado Ea, ea Ay, el pescado Ea, ea Remix Ea, ea Ay, el pescado Ea, ea Ay, el pescado Ea, ea Ay, el pescado Ea, ea Te doy la cola